A una situación de la que tuve conocimiento durante el desarrollo de este debate y que se presentó en la vía entre Tame y Puerto Rondón, donde presuntamente se generó un retén ilegal llevado a cabo por grupos al margen de la ley, en el que se detuvo a las personas que estaban transitando en este eje vial, supuestamente se prohibió el tránsito de personas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana en este mismo eje vial y se entregaron panfletos, de los cuales me llegó una copia al celular, en el que se atribuye el ELN, el asesinato de más de 7 personas, 5 de ellos realizados en el municipio de Tame, uno en Paz de Ariporo y otro en otro lugar que no recuerdo en este momento en Puerto Jordán. El llamado es nuevamente a estos grupos a que respeten a la población civil, a que la dejen al margen de las conflictividades que se están presentando en el territorio y a que seamos coherentes con las negociaciones que se están adelantando entre este grupo y el gobierno de Colombia, garantizando de esta manera la integridad y la movilidad de todos los araucanos por cualquier ruta del departamento, a cualquier hora. Y de la misma manera le hago el llamado a la institucionalidad, a nuestra fuerza pública, a nuestra fuerza de tarea Quirón, a la octava división del ejército, para que garanticen la movilidad de todos los araucanos por todas las vías del departamento, sin importar la hora. Porque aquí las condiciones las tiene que poner la institucionalidad, nadie más. Gracias, presidente.